Hola, soy el Padre William Tunarosa, en esta ocasión hablando de los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión. El objetivo de este video es entender la tarea de los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión desde la misma definición del ministerio. En primer lugar, tenemos que definir la palabra ministerio, que viene del latín ministerium y que significa servicio. El ministro es el servidor. Y en este caso podemos encontrar ministros ordinarios u ordenados, que son los que cumplen un oficio en virtud de su ordenación. Y están también los ministros extraordinarios, que, por encargo del ministro ordinario, ayudan a éste a cumplir su tarea. Estas dos palabras, oficio y encargo, serían las más adecuadas para definir la tarea de los ministerios. El ministro ordinario cumple con un oficio y es el que tiene, ordinariamente, el deber y la autoridad de hacerlo. El oficio no se delega. El ministro extraordinario recibe el encargo de ayudar al ministro ordinario. De manera que el ministro extraordinario solo puede cumplir su ministerio en función del ministro ordinario y no por su propia cuenta. La palabra eucaristía es una palabra griega que quiere decir acción de gracias y hace referencia, en primer lugar, a la santa misa. También la eucaristía es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que el ministro ordinario de la sagrada eucaristía es el sacerdote en primer y segundo grado, es decir, el obispo y el sacerdote. El diácono no es ministro ordinario de la sagrada eucaristía porque el diácono no puede celebrar la santa misa. Tampoco existen ministros extraordinarios de la sagrada eucaristía. En realidad, en ausencia del obispo o del sacerdote, nadie puede celebrar la santa misa y nadie puede sentirse con el derecho de hacerlo. De aquí una primera conclusión. Es incorrecto decir ministros extraordinarios de la sagrada eucaristía. Aunque la palabra eucaristía hace referencia también al momento de la comunión, la palabra más adecuada es comunión, en el sentido estricto de que el ministro extraordinario recibe el encargo de distribuir la comunión a los fielos. Para la distribución de la sagrada comunión, también tenemos los ministros ordinarios, que serían el obispo, el sacerdote y también incluimos al diácono. Los fieles a quienes se les ha encargado ayudar a los ministros ordenados son los que llamamos ministros extraordinarios de la sagrada comunión. Tener ministros extraordinarios de la sagrada comunión en la parroquia no es camisa de fuerza. Es más, lo mandado es. El ministro extraordinario ayudará en la distribución de la comunión solamente en el caso de que no haya suficientes ministros ordinarios, o cuando el sacerdote está impedido por enfermedad, o por edad, o cuando hay muchas personas que van a comulgar. Cuando hay suficientes ministros ordinarios, es decir, sacerdotes o diáconos, se debe prescindir de los ministros extraordinarios. En el caso de que en una eucaristía no haya ministros extraordinarios y el sacerdote vea la necesidad de que algún fiel le ayude a distribuir la comunión, es lícito que el sacerdote nombre como ministro extraordinario de la sagrada comunión ad actum a una persona, es decir, solo para el momento. Sin embargo, este nombramiento es solamente para la eucaristía a la que va a servir y nada más. ¿Cuáles serían algunos de los abusos en este ministerio? Primero, el sacerdote, a no ser que por razones de salud o de edad no pueda hacerlo, nunca debe delegar la distribución de la sagrada eucaristía a los ministros extraordinarios y él no hacerlo. El que en primer lugar tiene la autoridad, pero también el deber de hacerlo, es él. Segundo, el ministro extraordinario de la sagrada comunión no debe distribuir la comunión si no está preparado para recibirla. Es decir, primero tiene que comulgar de manos del sacerdote y luego puede ir a llevar la comunión a sus hermanos. Aunque el servicio de este ministerio solo se cumple en un pequeño espacio de la santa misa, el ministro extraordinario de la sagrada comunión debe participar de toda la misa completa. Recuerden que el permiso de ser ministro extraordinario de la sagrada comunión no es un permiso vitalicio, sino que se renueva a cierto tiempo según los criterios de la diócesis y también es válido que no se renueve según el criterio del sacerdote en la parroquia. Nadie puede presentarse como ministro extraordinario de la sagrada comunión en otro lugar que no sea su propia parroquia. Nadie puede ir a una parroquia en donde se va a celebrar una eucaristía por un amigo, por un familiar o una boda de alguien especial para decir que quiere ser ministro extraordinario de la sagrada comunión. Ese es un ministerio reservado para la parroquia a la que el obispo lo ha asignado. Hasta aquí este pequeño video introductorio sobre los ministros extraordinarios de la sagrada comunión. Queda mucho por decir acerca del ministerio, acerca de la espiritualidad también del ministro extraordinario de la sagrada comunión. Próximamente tendremos nuevos videos sobre este y muchos temas acerca de la liturgia, de la iglesia, de la palabra de Dios y de la catequesis. Este canal ha sido creado para que todos juntos podamos aprender y podamos entender mejor la dinámica de nuestra iglesia. Agradezco a todos por acompañarnos en este aprendizaje y por estos momentos que le han prestado atención a este video y espero que haya sido de su agrado. Soy el padre William Tunarosa y deseo que la voluntad de Dios se cumpla en todos ustedes.